Música Música Anacaona, india, india de raza cautiva Y Anacaona, de la región primitiva Música Música Anacaona, adentro de Anacaona India de raza cautiva Amaba de blanca paloma En Anacaona, adentro de Anacaona La prima entera de llora Porque fue una huella quebrona En Anacaona, adentro de Anacaona Esa negra linda, de la carne a la vida Pero que sale es de dos la Oaxacaona En Anacaona, adentro de Anacaona Y recordando lo que pasó, la tribu, la tribu y el papogón Y el enfiado, el pianista, Lula, 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 Mr. Lula Y el enfiado, el pianista, Lula, 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 Lula ¡Mamilia! ¡Más alta, querida! ¡Mamilia! ¡Milia, herra, Cáotiba pero de Blanca, Paloma! ¡Mam сторонуxs! ¡Mamica! ¡Mamila! ¡Mamila! ¡Mamena! ¡Gracias! Anacahona, alento de Anacahona La tribu entera la llora Porque fue una campeona Anacahona, Anacahona Alento de Anacahona Esa negra deja la palapita Pero que me gusta pa' tomar la matahona Anacahona, alento de Anacahona La negra te muere, te muere, te muere Buena, 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 que brona Anacahona, alento de Anacahona ¡Gracias! ¡Gracias!